Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Liberté de lo que surja, esto es Coto de Caza Progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. Hoy quería hablar de las Towanda Rebels, dos chicas que se dedican a hacer vídeos rancios del conservadurismo más duro que hay en el feminismo para quejarse de cualquier libertad que pueda tener una mujer que no esté de acuerdo con ellas. Empezaremos por este primer vídeo, si es que porque de estas mujeres tiene que haber más, porque son de verdad una abominación. El primer vídeo es Hola Putero. Hola Putero, no te preocupes porque no estás solo, 4 de cada 10 hombres que nos rodean van contigo al Puticlub y los otros 6 no hacen nada al respecto. Te entiendo Putero, la mercancía está a tu alcance, llamándote en los parabrisas del coche, en internet, en los periódicos... Primero de todo, estáis responsabilizando a la gente que participa y a la que no. ¿Por qué? Exactamente. ¿Os quejáis de que estáis en contra de la prostitución? ¿Y por qué criticáis a los que no lo hacen? No, no lo entiendo. Luego, quisiera hablar un poco de estas dos personas que se han vendido así como unas activistas pro derechos de la mujer y todas esas cosas. Investigando un poco quiénes son, que serían Teresa Lozano y Zua Méndez, que tenéis los perfiles públicos en Facebook y Twitter, en realidad son actrices, no son activistas. Lo del activismo les da absolutamente igual y simplemente no... Es una campaña esto para saltar a la fama, nada más. O sea, no os engañéis demasiado molándoos las tubas de Rebels porque ya está. Aquí acaba todo lo... todo lo implicadas que están. Si veis luego trabajos suyos, veréis que se venden por lo que sea. O sea, no buscan ese feminismo y tal. O sea, si las contratan de algo, para allá que van. No hay más. Si las contratan por algo vejatorio y tal, no creo que digan que no, ¿eh? Aparte de esto, hablar de la persona, que realmente es totalmente irrelevante para la idea que vamos a ver y para los argumentos que tienen, vamos a ver qué opinan realmente de todo esto. Culos y tetas por todas partes, por el suelo, en las calles, en los polígonos, en los parabrisas. Todo te dice que consumas mujeres. Bueno, esto es la nueva ola de las femimonjas. Porque si no lo sabéis, tema derecha e izquierda se han intercambiado los roles. Ahora, lo que antes hacía la derecha de... Tápate, no enseñes nada, no... El sexo es malo... Ahora lo hace la izquierda. Y curiosamente la derecha es la más abierta sexualmente ahora mismo, así que es... Todo muy raro. ¿Es tan sencillo y tan barato? ¿20 euros por un completo? Menos que una camiseta, menos que una pizza. No menos que mis camisetas. Y realmente 20 euros si lo buscas lo más barato de absolutamente todo. Si buscas... O sea, si buscas precios en cualquier web de... Si haces un poco de investigación en cualquier web de prostitución, verás que los precios no son 20 euros ni de broma. Y además, 20 euros la hora... Hostia, es un trabajo bastante bien pagado, sinceramente. ¿20 euros por follar con una mujer que hará todo lo que le pidas? Y mejor, que fingirá que le gusta. No, 20 euros por lo que ofrezca por 20 euros. Luego siempre hay una cartilla de precios. O sea, no es un buffet de barra libre. O sea, tienes... Y además tiene que aceptar. Tiene que aceptar y sí que añades cosas. Tienes que pagar un extra. Y hay cosas que no están dispuestas a hacer. Es que, de verdad, la más mínima investigación ya te abre a todos estos. A no ser que lo que busquéis sea sensacionalismo y haceros popus y salir por la tele como habéis conseguido. Que entonces, la verdad, os debe dar igual. O todo lo contrario. Porque sabemos que hay veces que te gusta hacérselo pasar mal. Y aquí no hay nadie que te diga que no puedes hacerlo. Sí, ella misma puede decir que no. De verdad, ¿por qué las tratáis como inútiles y como escoria? De verdad, ¿podríais respetar un poco más a estas mujeres que toman decisiones y que son capaces de llevar su propia vida? Es que me parece insultante. De hecho, las mujeres son las primeras en quejarse de todo esto que hacéis. Nunca he visto una prostituta que defienda a las abolicionistas. Todas están en contra. Les estáis jodiendo el negocio. Les estáis haciendo empeorar su situación. Ellas no buscan quedarse sin clientes o que asustéis a los clientes y no vayan. O que los convenzáis y pierdan dinero. No, quieren todo lo contrario. No hay ninguna prostituta que diga Quiero a mi príncipe azul feminista que me salve de esto. No, de verdad, no intentéis ocupar el espacio del príncipe azul porque nadie os necesita. Además de que ahora se ha puesto de moda la técnica esta. De criticar al cliente pero no a la prostituta. Y eso es porque como están mal vistos criticar a las mujeres por hacer algo, no se atreven a criticarlas. Entonces fingen que el mensaje solo va para una parte cuando evidentemente estás jodiendo el negocio por ambas partes. Voy a contarte un secreto. Ninguna de las mujeres a las que has pagado querían estar contigo. Vamos a ver si algo ha quedado muy claro este año es que no es no y sí es sí. ¿Verdad? Entonces, no hay ningún caso más claro de sí que el de una prostituta. Está todo acordado, pactado desde el principio, se dice absolutamente todo lo que se va a hacer y todo lo que va a pasar. Está totalmente estipulado para que sea sí. Y sí que quiere, evidentemente que quiere. Solo que además necesita un incentivo extra que es el dinero. Pero es totalmente voluntario y totalmente querido. De hecho, es tan querido que se dedica a ello. Bueno, hay casos de todavía más sí es sí, que sería el porno, del cual también estáis en contra. Que incluso hay un contrato firmado y estipulado para decir que sí es sí. Es el sexo más lícito que hay. Es el más firmado y el más reglamentado que hay. Y estáis en contra. Vamos a ver. Ninguna parte de su piel quería que las tocaras. Lo han hecho por dinero. Pues si lo han hecho por dinero, es que sí que querían. O sea, acabas de demostrar que efectivamente estaba de acuerdo en tener esa relación. Putero, deberías de empezar a llamar a las cosas por su nombre. Esto no va de sexo, va de poder. Tú no pagas por follar. Tú pagas por violar. ¿Por qué? No, de verdad, ¿por qué? ¿Podéis argumentar algo? Es que realmente no argumentáis nunca nada. No estáis diciendo esto es así, porque tal y porque cual. Simplemente buscáis el sensacionalismo. El mensaje chocante, pero no el argumento. Porque claro, no podéis, es imposible argumentar esa chorrada porque es totalmente consentido, como ya he explicado. Cuando tú hablas de consumidores que pagan por un servicio, yo hablo de puteros. Cuando tú hablas de trabajadoras sexuales, yo hablo de esclavas, porque ellas son el producto. Un esclavo es una persona que no puede decidir. Que es alguien que tiene que hacer algo a la fuerza y no tiene alternativa. Y si se escapa, lo capturan o lo matan o le torturan o le aplican la violencia. Una persona que hace algo voluntariamente no puede ser un esclavo. Es contrario. Es una frivolización de la esclavitud lo que hacéis vosotras. Cuando tú hablas de industria sexual, yo hablo de trata, de estigmatización social, de proxenetismo, de esclavitud. Ah, bueno, es que entonces estáis hablando de otra cosa totalmente diferente. Entonces, ¿para qué os centráis al principio en una cosa, en la prostitución, y luego habláis de otra cosa diferente? Es que no tiene nada que ver. Una cosa es personas, mujeres libres o incluso hombres libres que ejercen la prostitución. Y otra cosa es esclavitud, de la cual evidentemente hay que estar en contra y es ilegal y no se puede hacer y está perseguido. Todo eso ya está, ya existe. Ya hay todos los mecanismos posibles y puestos ahí para evitar eso. No os preocupéis, ya se está intentando solucionar ese problema. Dejad de grabar vídeos. Porque putero, tú te aprovechas de su vulnerabilidad y de su necesidad. Y te da igual por qué esa mujer ha llegado a cobrar por chupártela. Es que yo cuando voy a un restaurante y me pido una cerveza, ¿tengo que preocuparme de la vulnerabilidad del camarero? Puedo preocuparme, sí, si es colega y tal, o puedo decir, hostia, por cico y dejar de una propina. Pero tengo que criticar y hacer un vídeo diciendo, hey, consumidores de cerveza, hey, bareros, gente que va al bar. No habéis pensado que estos pobres camareros, no sé, no se me ocurren chorradas como a vosotras, pero ya me vais pillando, ¿verdad? Es un trabajo normal y corriente en el que cobran muchísimo más, mucho más de 20 euros, porque 20 euros, joder, ya es pasta. Y habéis hecho unos vídeos que frivolizan, o sea, que contra el argumento de, es un trabajo como esto cualquiera. Que no os preocupéis, no os los voy a poner porque son malísimos. De una mujer que va al INEM a pedir trabajo, a ver qué trabajos hay para ella, y le venden, pues, oye, pues tenemos el trabajo de prostituta. Y oye, me parece incluso bien, es un momento en que se ha normalizado la prostitución, y estoy seguro que todas las prostitutas verían eso increíblemente bien. Es un paraíso en el que se ha desistigmatizado la prostitución, y oye, las prostitutas, yo creo que están deseando que se llegue a eso, así que no entiendo muy bien el mensaje que queréis dar con eso. De verdad, o sea, la prostitución no es más que el trabajo de un masajista en una zona de cuerpo determinada, no veo una diferencia más. Tú solo la ves por partes, tetas, culo y agujeros varios. Por eso, putero, te repito que no te las has follado, las has violado. Tu dinero legitima lo que haces, y ellas consienten que las violes. Ahí hay demasiados errores, ¿cómo fallas tanto en una frase? Si es consentido no es violación, si el dinero legitima está legitimado, entonces no hay ningún problema, ¡coño! ¿Consienten o se resignan? Un camarero, ¿consiente o se resigna? Resignadas a ser mujeres de segunda, mujeres mercancía, mujeres de usar y desechar, agujeros del ocio, que te están esperando los puticlubs a los que acudes después de pegarte la fiesta con tus amigotes. ¿Por qué denigráis así a las mujeres? ¿Por qué consideráis que tienen menos respeto esas mujeres que vosotras? ¿Por qué creéis que su trabajo es inferior al vuestro? ¿Por qué creéis que... de verdad, ¿por qué creéis que son unas pobrecitas víctimas? ¿Por qué las infantilizáis? ¿No podéis tratarlas con respeto y que es una decisión y punto, y que los hombres también han tomado una decisión? Sinceramente, si yo tuviese que ser minero, irme varios kilómetros de bajo tierra, ponerme a picar carbón y de esto, no sé, prefiero acostarme con cincuentonas que hacer esa locura, porque eso sí que es un trabajo duro de verdad, que te acorta la esperanza de vida muchísimo y que sufres secuelas de verdad. O sea, en serio, no sé qué dureza le veis y qué peligros le veis a la prostitución, sinceramente. Quizá es que veis denigrante el sexo. ¿El sexo te denigra de alguna manera? ¿Es malo? No lo sé. ¿Por qué volvéis con la represión sexual? Si ya nos habíamos librado de ella. Dejadla enterrada. Las esas puertas podéis ser vosotros mismos. Lo entendemos, puteros. El resto del tiempo estáis fingiendo que nos veis como iguales y que nos respetáis. ¡Oh! ¡Cuánto trabajo! ¡Qué desgaste! De alguna manera tenéis que desahogaros. En algún agujero tenéis que descargar tanta frustración. ¿Y por qué pensáis que los hombres son de esa manera o que esa visión enfermiza del sexo y de las relaciones y de los acuerdos? ¿De verdad? ¿Por qué creéis que hay una careta el resto del tiempo? De verdad, es muy simple. Si acostarse con una mujer es lícito, ir... Dar y recibir dinero es lícito. Acostarse con una mujer por dinero es lícito. Si todas sus partes son lícitas, si todas sus partes están bien, la suma de las partes es correcta. Es así de simple. A mí no me interesa hablar de si ellas tienen el derecho o no a prostituirse. Yo lo que quiero es que hablemos de por qué tú crees que tienes el derecho a comprar mujeres. Evidentemente a ti su opinión te da igual. Tú lo que quieres es tu discursito, quieres tu famita, si haga daño a las prostitutas o no. Y evidentemente haces daño. Si tu discurso llega a algo, lo que haces es dejarlas en el paro. Que qué... Las dejas en una situación peor. Plantéate lo que puedes llegar a conseguir con lo que estás haciendo. Plantéate si eliminar a los puteros beneficia o perjudica a las mujeres. O perjudica o beneficia a ellas. Porque igual crees que sacrificando a las prostitutas y sacrificando su trabajo, los hombres van a tener conciencia y no sé qué, no sé cuántos. Pero necesitas mártires para tu causa y esas serán las prostitutas. ¿De por qué a vosotros os han educado para que penséis que podéis comprar mujeres? Y a nosotras nos han educado para que sepamos que si las cosas se ponen feas o viene una crisis, siempre podemos meternos a puta. Claro que sí. A mí de pequeño me decían, oye tú, de mayor putero, ¿eh? ¿Qué? Joder, pero ¿cómo inventáis tanto? Y afortunadamente las mujeres tienen eso cuando hay unas crisis o cuando hay problemas. Menos mal que lo tienen. El 80% de vagabundos son hombres. El 80% de suicidios son hombres. Porque los hombres no tenemos este último recurso. O lo tenemos de forma muy minoritaria y muchísimo más difícil. Las mujeres se pueden llegar a salvar, pueden llegar a salvar su vida y a tener una casa gracias a este último recurso. O último, o intermedio, o máximo, o primer recurso. Porque algunas llegan a cobrar unas burradas impresionantes. De hecho hay estudios que simplemente chicas, jóvenes y tal, se pagan la carrera de esta manera. En vez de pasarse todos los fines de semana trabajando en un bar y todo el verano trabajando en el Mercadona, con unos polvos que echen, es suficiente. Mientras tú existas, putero, todas estamos en peligro. Por eso, a quien hay que cuestionar es a ti. ¿En qué peligro estáis? Si dos personas deciden acostarse, o acostarse por dinero, ¿en qué peligráis? ¿Qué problema tenéis? El problema lo tendríais si no se hiciera, que entonces no podríais hacer vídeo y no podríais volveros famosas. Ahí sí que tendríais un problema, pero con eso, de verdad, no se me ocurre ningún problema que pueda conllevar eso. Y tampoco hay ninguna prostituta a quien se le ocurra que eso es un problema. Esta es la campaña contra la prostitución que nadie se decide hacer. No es que nadie se decida, es que la gente no suele mentir tanto. ¿Te atreves a compartirla? Que si me atrevo a compartirla, hombre, me daría un poco de vergüenza. Mejor comparte mi vídeo, ¿no? Ya que estás. Estos son los príncipes azules, o las princesas rosas, o los princeses morales. No sé cómo se dice el lenguaje inclusivo, no sé vuestro idioma. Que quieren salvar al mundo de... De que no las conozcas. Quieren salvar su propio mundo y su bolsillo. No nos engañemos. Y ya está. O sea, yo no veo ningún trasfondo más en estas dos mujeres. No veo que de verdad tengan una carga en la que se preocupen por algo y no han de solucionar nada. No lo sé. He visto varios vídeos suyos. Son cremida. Son una pasada. Y bueno, si queréis, ya sabéis, dadle mucho me gusta. Y de estas sí que puedo comentar varios vídeos más. Y dirán Zobarella. También tengo que repetir algún vídeo de Irán Zobarella. Que es impresionante. Muchas gracias por verme. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.